¡Suscríbete al canal! Nos amanecemos con la novedad de que ya Omicron, la variante del coronavirus, es comunitaria en el Ecuador, así lo han dicho las autoridades sanitarias. Por lo tanto, las medidas de control se intensifican y por supuesto también lo que tiene que ver con el acceso y flujo de turistas. Entonces vamos a conectar en directo con el vocero de Quipor, el concesionario del Aeropuerto Internacional Mariscal Zucker, Luis Galarra, que ya nos atiende hasta ahora para saber cómo ha afectado esto, el ingreso sobre todo de turistas y de migrantes que regresan por estas festividades al país. Luis Galarra, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ¿qué cambios? Precisamente tenemos pues este tema de la variante Omicron que está volviéndose ya comunitaria no solo en el Ecuador, sino en otras partes del mundo. Pues a pesar de esto, tenemos que ver cuál es ya la incidencia real en términos del número de pasajeros que están utilizando el servicio de transporte aéreo desde y hacia el Ecuador y en particular en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. En principio, pues como se esperaba, ha habido una alta afluencia de pasajeros, de viajeros. Ahora también recordemos que los viajeros para entrar al Ecuador tienen que presentar una serie de requisitos que tienen que ver con el carnet de vacunación o el certificado de vacunación y también una prueba PCR, lo cual pues por supuesto nos ayuda de algún modo a reducir el riesgo que podría existir en términos del transporte aéreo de contagios. Si las personas tienen su vacuna, si las personas tienen su PCR negativa, pues las probabilidades de contagios se reducen sustancialmente. El caso cero, como determinan los epidemiólogos, se habría dado por un funcionario de agrocalidad que venía en un vuelo desde Sudáfrica hace unos 15, 20 días más o menos, según cálculos del Ministerio de Salud. Yo no sé si ustedes lo registraron o si posterior al control que se hizo en el punto de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud, posterior a eso se determinó que había sido un paciente COVID. ¿No tenían ustedes registrado eso? Bueno, recordemos primero que el aeropuerto no es el que hace los controles, sino el personal del Ministerio de Salud que está destacado, apostado en el aeropuerto de Quito, los que quienes hacen los controles de la información que proporcionó el Ministerio de Salud Pública, pues este pasajero cero fue inmediatamente detectado en el aeropuerto porque todo su registro migratorio está en su pasaporte, es decir, dónde originó su vuelo, por dónde hizo conexiones y cómo llegó hasta el Ecuador, por lo tanto inmediatamente fue puesto en aislamiento a su llegada al país para luego realizarle las pruebas necesarias y determinar si podría ser una persona con COVID o no, lo cual por supuesto, según ya se conoce públicamente, pues dio positivo, pero la persona fue inmediatamente identificada a su arribo al país y fue puesta en aislamiento por parte del Ministerio de Salud Pública, esa es la información que el Ministerio ha compartido públicamente. Pero ustedes no tuvieron posteriormente esa información del entorno, es decir, los demás pasajeros, la tripulación o el personal del aeropuerto por donde el señor transitó antes de verificar ese tema, o ese tema es reservado del Ministerio de Salud. Ese tema lo maneja Salud. De todos modos, sí se hizo todo ese procedimiento, digamos, ese es el procedimiento estándar en un caso COVID, cuando una persona en el transporte aéreo resulta positivo de COVID o es sospechoso incluso solamente de un caso de ser portador de COVID, todas las personas que acompañaron al pasajero en el avión, en la aeronave y todas las personas que tuvieron contacto con el pasajero durante su trayecto por el aeropuerto de Quito, sean funcionarios aeroportuarios o de cualquier otra entidad, como por ejemplo aduana, inmigración, etcétera, o la misma aerolínea, pues todas estas personas son identificadas inmediatamente y son puestas también en aislamiento y se les realiza pruebas COVID. Pero esto, como digo, es un procedimiento estándar que lo aplique al Ministerio de Salud Pública. Desde el 20 de diciembre a la fecha, ¿cuántos pasajeros han arribado, sobre todo de vuelos de Estados Unidos a Europa, que es de donde básicamente vienen los migrantes? Bueno, tenemos aproximadamente un incremento importante de un 10% respecto al mes pasado. No tenemos todavía las cifras cerradas respecto al mes de diciembre. En el aeropuerto tenemos estadísticas una vez que se cierra el mes completo, pero sí se ha visto, por supuesto, un incremento importante de cantidad de pasajeros y de viajeros que están llegando sobre todo a destinos como Estados Unidos y Europa. Esto era de esperarse, por supuesto. El año pasado prácticamente no hubo posibilidades de que las familias se reencuentren por estas fiestas. Nos referimos sobre todo a migrantes, pero también, por supuesto, hay un componente importante de turismo, de gente que aprovecha estas fiestas para viajar. Pero esperábamos, por supuesto, que este año las personas que ya no habían tenido oportunidad el año pasado de reunirse, pues quieran hacerlo. Pero lamentablemente las circunstancias en el mundo no están ayudando para que esto pueda ocurrir con tranquilidad. Sin embargo, sí hemos visto, como digo, una cantidad importante de pasajeros, tal vez un 10% más que lo que hemos tenido el mes anterior. Vamos a ver cómo cierra la estadística ya a final de año. Pero sí, ha habido una afluencia importante de pasajeros en el aeropuerto de Quito. Solo para el caso del mercado norteamericano, alrededor de 800 vuelos fueron cancelados porque parte de su tripulación dio positivo con COVID. He escuchado también y me han informado de que algunos de esos vuelos venían a Ecuador y muchos de esos vuelos quedaron postergados o suspendidos por esta causa. ¿Tiene algún dato usted de cuántos vuelos de esos no pudieron aterrizar en Ecuador por problemas logísticos desde Estados Unidos? Sí, en el aeropuerto de Quito registramos cuatro vuelos que no pudieron realizarse. Por supuesto, son vuelos que llegaban desde Estados Unidos y luego posteriormente tenían que partir. Si el avión no llegó, por supuesto, pues tampoco salió con pasajeros de acá. Pero son cuatro vuelos, prácticamente uno desde Houston, dos de Miami y uno de Atlanta. Para el caso de Galápagos, ¿habido algún tema adicional más allá de los controles que se están realizando por disposición de la autoridad? Pues con Galápagos no se han reportado ningún tipo de novedad. Se están haciendo los controles necesarios para poder embarcar en los vuelos, que son prácticamente el solicitar o el exigir los mismos requisitos que se está exigiendo para entrar al país, es decir, prueba PCR negativa y certificado de vacunación con el esquema de las dosis completas. No se han presentado mayores inconvenientes y observaciones al respecto. Los primeros días, por supuesto que sí, porque las personas lamentablemente pues toman un tiempo en que se informen adecuadamente, pero una vez que la información ya ha sido debidamente difundida y ya han pasado varios días, pues las agencias también hacen su trabajo de difundir entre sus pasajeros las nuevas disposiciones. Prácticamente no se ha tenido ningún tipo de novedad respecto a los vuelos hacia Galápagos. ¿Cuántos acompañantes, familiares o cualquier persona que vaya a ver a su familiar o a su conocido al aeropuerto o viceversa, vaya a dejarlo, están permitidos al ingresar? A ver, esto es muy importante porque recordemos que en la última disposición me parece que fue de noviembre de este año respecto a los temas de aforos en aeropuertos, se señala y se establece que los aforos se ampliaban en las áreas de embarque y en las áreas de arribo al 100% de su capacidad de aforo, considerando precisamente que los pasajeros viajaban con PCR y con certificados de vacunación, y en las áreas públicas se amplió el aforo al 75%. En el aeropuerto de Quito no estamos impidiendo la entrada de un número específico o no estamos permitiendo la entrada de un número específico de acompañantes, sí estamos solicitando a través de nuestras redes sociales que las personas también hagan su parte y colaboren con el control en términos de que pues no acudan masivamente al aeropuerto a recibir o a despedir a sus visitantes, sino que más bien lo haga una sola persona en lo posible. Lo que sí ocurre es que cuando ya se completa este 75% del aforo, pues ya no pueden ingresar más acompañantes o más familiares a las áreas públicas de las terminales o de la terminal de pasajeros hasta que vuelva a haber nuevamente suficiente holgura en términos de aforo. Eso es lo que estamos controlando de acuerdo a la disposición del COE. En ese sentido, el aeropuerto de Quito pues toma todas sus decisiones siempre en común acuerdo con el COE nacional o acatando las disposiciones del COE nacional y del COE metropolitano. Luis, finalmente, ¿qué conoce del inicio de operaciones aéreas de EQAir? Se supone que iba a tener los primeros vuelos ahora en diciembre, pero por algún tema, por lo menos es lo que nos han informado, de orden sanitario más que administrativo, se ha postergado para enero. ¿Qué información nos puede confirmar? Es exactamente la información que el COE proporcionó al aeropuerto de Quito. Debido a temas sanitarios, se veían obligados a postergar este inicio de operaciones que estaba previsto para las, si no me equivoco, hace un par de semanas o la semana pasada. Sí, la semana pasada. Y pues lo están postergando para el mes de enero. En ese sentido, pues es mucho mejor que las operaciones inician con pie derecho y que no, y más bien evitar iniciar justamente con todas estas situaciones de por medio que iban a dificultar las primeras operaciones de la aerolínea. Entonces, pues más bien esperamos que la situación sanitaria entre los miembros de tripulación, etcétera, en el COE, pues ya se controle y por supuesto se pueda dar ya este inicio de operaciones normales en enero sin mayores inconvenientes. Luis Galarra, muchas gracias. Feliz año. Muchas gracias. Buen día. El vocero de equipos, Luis Galarra, a propósito del retorno de los compatriotas migrantes que vienen o los turistas que vienen y las disposiciones que se tiene para evitar contagios ahora que hay pues estas nuevas disposiciones en torno al incremento de contagios por la variante Omicron. Antes de irnos a la pausa, que estará con nosotros el director del INEC, del Instituto Cuatriano de Estéticas y Censos, para hablar sobre el último estudio sobre el empleo. Y el desempleo. Vamos a leer un comunicado de prensa que nos ha hecho llegar el Consejo de la Judicatura a propósito de la sentencia de la Corte Constitucional que resuelve que se reintegren a los jueces que no fueron calificados en el último proceso de selección. Si podemos poner en pantalla el documento, vamos a compartir con ustedes la información que fue difundida la noche de ayer por parte del Consejo de la Judicatura. La sentencia de la Corte reconoce, dice el documento, plenamente las competencias y traducciones de este Consejo para evaluar a los jueces de la Corte Nacional, así como para establecer los lineamientos y parámetros técnicos. En el 2019 se evaluó a los jueces de la Corte Nacional con base en el exhorto realizado el 23 de enero del 2019 por el Consejo de Participación Ciudadana. Documento que en su artículo 2 señaló que la evaluación debería ser inmediata. Todo este proceso fue resultado de la voluntad ciudadana expresada en la consulta popular, según reza el documento. De la misma forma que el pronunciamiento de la Corte se ratifica la legitimidad constitucional y resultados de la evaluación resaltó el 2019 de los jueces y juezas del Consejo de la Corte Nacional de Justicia, así como del concurso de oposición y méritos realizados el año anterior. En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional aclaró que la sentencia tiene efectos a futuro, reconociendo que las sentencias dictadas por los jueces de la Corte Nacional se encuentran en firme y por lo tanto no pueden ser modificadas. Atención, las sentencias de los jueces que fueron calificados no pueden ser modificadas a consecuencia de la aplicación de este fallo de la Corte Constitucional, ha dicho el Consejo de la Judicatura. Siete de la mañana, catorce minutos. Vamos a ir a una pausa, a regresar, estará con nosotros como hemos dicho el director del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1.